Luego de colgar los botines en mayo, el exfutbolista Claudio José Alvisuris ya tiene definido su siguiente paso. A sus 36 años, el Manía encabezará una planilla que buscará integrar el Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Así lo conoció Antigüesports días antes de la presentación oficial del grupo que lo acompañará y del plan de trabajo con el que intentará convencer a los electores. Alvisuris se desempeñó como mediocampista durante 20 años de carrera profesional, principalmente en municipal, equipo con el que ganó 22 títulos y fue parte del histórico pentacampeonato. Además, vistió la camisola de la Universidad de San Carlos y defendió los colores de la selección nacional, con la que se colgó una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y levantó el cetro del torneo UNCAF 2001. Según se conoció, Claudio Josué se haría acompañador de reconocidos empresarios, aunque todavía no se ha dado detalles al respecto. El Tribunal Electoral del Deporte Federado TDF anunció que las elecciones en la FEDEFUT se realizarán el próximo 14 de octubre a las 14 horas en el albergue Ramiro de León Carpio. El comité ejecutivo ganador asumiría el 7 de diciembre. Esto fuera de la situación actual que vive la Federación sin poder instituir los nuevos estatutos.